Ritchie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tu reconoción es cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Cuando estamos juntos más nos enamora amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor